Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales ya está más que listo como todos los días para presentarnos lo viral del día. Giot, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen lunes, buen febrero. Así es, Javier. Buen idio de mes, ¿no? Ya el segundo de este 2021. Bueno, qué rápido está pasando cada vez el tiempo. Así es. Pero bueno, ya listo. Así es, ya listo. Ya listo, Javier. Y con una imagen que ya le dio la vuelta al mundo. Tiene que ver con esta descubierta, esta huella de dinosaurio, Javier. ¿Qué tal? De más de 220 millones de años. Y ¿sabes qué lo descubrió? Una niña de cuatro años de edad. Esto ocurrió en la posta sur de Gales, allá en el Reino Unido. Ella andaba haciendo un paseo con su papá en ese lugar, Javier. Cuando encontró esta huella, estamos viendo en pantalla. Efectivamente. Estaba con su familia, paseando por ahí. La niña descubrió estas huellas, le informó a su papá. Su papá, pues, incrédulo, como somos los adultos. No sabía en realidad si informar a las autoridades o no. Pero al final decidió informar a las autoridades de este gran hallazgo. Y bueno, miren nada más lo que encontró esta huella que tiene. ¿Cuántos años? 220 millones de años. Le va a permitir, leía yo, Gio, le va a permitir a los científicos, a la gente especializada en estos temas, pues, hallar más datos importantes sobre cómo caminaban los dinosaurios. Porque, pues, bueno, esta huella, por su claridad, permite, pues, revelar más datos, más información sobre la pisada de este animal, ¿no? Sobre si probablemente tenía almohadillas o no, la pata del animal. En fin, leía yo a grandes rasgos que esta huella, pues, va a revelar muchísimos, muchísimos datos importantes sobre los dinosaurios. Así es que, bueno, la imagen es extraordinaria, ¿no? Y más extraordinario aún que lo haya encontrado una niña de cuatro años en plena excursión con sus papás ahí en el Reino Unido. Así es, también. Y la imagen, además, ya es desprita como el mejor espécimen jamás encontrado, ¿no? Ya lo catalogaron de esa manera. Así es. Ahí está. Es increíble, ¿no? Es increíble. Los pequeños pueden localizarlo. Son más observadores de uno. Así es. Una huella de tres dedos, ¿no, Diego? Exacto. Así es. Bueno, no va a faltar quien diga que es una huella de extraterrestres. Es que, ya sabes. Que alguien lo puso ahí, ¿no? Los conspiran. Que es una señal, que ya vienen, ¿no? Así estamos desde 2000, Javier, que yo me acuerdo. Ah, ya, por favor, que lleguen. Por Dios. Urge. Ya se tardaron. Necesitamos más amigos. Llevan como 20 años de retraso, Diego. ¿Qué más? Y uno se está haciendo viejo, Javier. Bueno, por otro lado, mira esta belleza de imagen que compartió la Secretaría de Turismo de Acapulco a través de sus redes sociales. Javier, tiene que ver con, una vez más, las hermosas ballenas disfrutaron de las aguas de Acapulco en esta ocasión, cerca de la quebrada. Y bueno, esta vista tan hermosa la compartieron en sus redes sociales y ahí lo estamos apareciendo a través de Teleformula. Qué joya. Esas ballenas sí saben de que Acapulco es bello. De lo bueno. Ellos sí saben de lo bueno. Disfrutarlo, Javier, de la tranquilidad que puede haber ahorita en las playas mexicanas. Así es. Qué cosa tan hermosa. Las ballenas y Acapulco. Yo amo Acapulco. La verdad, es mi lugar favorito del mundo mundial por mucho. Y ya con ballenas, pues, ¿qué te digo? Exactamente. Qué gloria, Gio. Qué fortuna tener la oportunidad de ver algo ahí, así en la bahía de Acapulco. Exactamente. Ahora por la quebrada, Javier, porque el año pasado aparecieron por otro lado, pero tenemos que dibujar por las parejas de Acapulco Diamante y ahorita fueron más por la quebrada. Bueno. Es que padre. Qué fortuna. Quien tuvo la oportunidad de ver este espectáculo ahí en Acapulco. ¿Qué más, Gio? En contraste, Javier, este video no tiene audio, si no me equivoco, pero hay que prestar mucha atención a la mujer que está sentada en una de las mesas del lado izquierdo de nuestra pantalla. Es una madre, Javier, está embarazada. De repente entraron unos sujetos a sentar este lugar que ocurrió en Brasil. Y la madre, Javier, de repente, cuando escucha, empiezan a soltar disparos. Dios mío. Está embarazada, agarra a su otro hijo menor y se avienta hacia el suelo contra él para protegerlo de cualquier disparo, como estamos viendo ahí en nuestra pantalla, Javier. Y hay otra mujer con un bebé en brazos también ahí en la parte superior izquierda de la pantalla. Increíble, de verdad. ¿Qué imágenes estas, Gio? Sí, el distrito maternal, ¿no? Es lo que comentan mucho en redes sociales, Javier, de esta mujer. De sin importarle nada, estando embarazada, su embarazo ya se ve avanzado. Se aventó a resguardar a su pequeño. Es increíble, es increíble. Qué imágenes. En fin, no hay palabras, hay indignación, ¿no? Sea donde sea, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, ver una imagen así, pues lo que más causa es una profunda tristeza y una profunda indignación también. Así es. En fin. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora, Javier, por los TikToks de los famosos, porque ahora sí hay variedad y tiene que ver con Alicia East. Mira la joya, esta mujer es toda arte en ella. Bueno, nos compartió este año, no hay límite para nada. Y cuando dice nada, es nada, porque mientras toca el piano, a la vez logra hacer una pintura única. Javier, vamos a ver. Ah, caray. Yo, creo que solo hice algo loco. Y sí que es bastante loco esto, yo nunca había visto algo así. Y es que al momento de que Alicia toca el piano, al momento de que presiona una tecla, dentro del piano sale un chisguete de tinta que va directamente hacia un... Hace un marco. Hace un paño, exactamente. Y salen de diferentes olores. Vaya, vaya, vaya. Yo ya me imagino en cuánto va a vender Alicia esta pintura, Javier. Pero es extraordinario, Gio. Es lo máximo, sí. No, pensar que esa pintura fue emitida por ciertas notas. Exacto. No sabemos si fue idea de ella, yo imagino que sí, ¿verdad? Ella lo compartió así en su cuenta de TikTok con la leyenda de que este 2021 no hay límite para nada. Se sentó al piano, Javier, a lo que yo creo que es su casa, y empezó a hacer esto. Pues qué maravilla, la verdad. Qué maravilla. Maravilloso. Es sensacional esta posibilidad de combinar estas dos bellas artes, que es la música y la pintura. Qué padre idea, Gio. Muy, muy padre idea, Javier. Ahora vamos a ver a una de las consentidas. Es listo, Javier. Y sí, ella sin tema alguno, mostrándose tal como es. Vámonos. Siempre rompiendo con todo tipo de prejuicios. Vámonos, que se hizo tarde, ¿eh? Se mostró así, Javier, bailando de esta manera. Prende la luz que está oscuro, Dios mío, ¿eh? Órale. Es lo que hay. Es lo que hay. Y la verdad es el hito lo hace muy bien. Es lo que hay. Vas a quererlo, se lo damos al cachor. ¿No? Tal cual, tal cual. Fuerte el aplauso por ella. Gracias. Por sus seguidores, por su seguridad, por el mensaje que lanza también a muchas mujeres, que tiene que ver con el autoestima. Y bravo. Y bravo. Bien, Gio. Así es, Javier. ¿Qué más? Aplausos para Liz. Ahora vamos a ver a nuestra herida Ruth Witherspoon. Bueno, ella está intentando ser una influencer en 15 segundos, pero como muchos, no nos sale. Vamos a ver cómo fue ella. Esta mujer nació para la cámara. La ama. No, es hermosa. La ama. Y muy divertida. Es increíble. Está intentando ponerse una punta en el Javier y yo Javier y no lo logro. Pero pues con ese carisma que tiene Reese Witherspoon puede hacer lo que se le plazca la gana, le salga o no, ¿no? Es lo máximo. Hasta lo que le sale mal parece que le está saliendo bien. Exactamente. Y ella en el TikTok uso. Qué difícil es ser influencer hoy en día. Bueno. No lo sé. ¿Qué más, Gio? Vamos a ver ahora a Will Smith, Javier. Le llovieron las frijitas. ¿Por qué? Déjenlo en paz. Con 47 millones de seguidores, prácticamente su aspecto llamó más la atención. Su barba canosa. Sí, porque dicen que ella estaba viejito. Le pusieron, ya está viejito, mi ídolo. Él hizo una broma mientras viajaba en su avión privado a su hijo mayor, Trey Smith. Estaba dormido y Will se tapó la goma de más tarde la boca a Javier y se la acercó a él. Pero bueno, aquí todo el mundo se fijó en su aspecto de Will Smith. La broma es genial. La broma es genial. Eso sí, no le dejó a él la goma de más tarde. Va en su jet privado, Will Smith, amando la vida. Pero no se la puso, al final ya no se la puso en la boca, ¿verdad? No, 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 dijo que no lo iba a hacer, solamente lo intentó. Oye, pues ¿cuántos años tiene Will Smith? Ay, caray, a ver, vamos a ver. Ya tiene bastante. Ahorita me vino a la mente la idea cuántos años tiene Will Smith. Se burlan de eso. No, ya está grandecito, Javier. Tiene 52 años, ¿no? Oye, es un chamaco, ¿qué te pasa? No. Es un chamaco, ¿qué? ¿Por las canas en la barba? No, sí, parece que nació ayer, ¿eh? Bueno. Muy bien, Gio. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, buen día. Un abrazo fuerte. Abrazo. Ahí está Giovanni Morales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.